Precisamente 150 trabajadores, el ex seguro popular de Oaxaca, bloquearon este lunes las entradas a las oficinas centrales del Instituto de Salud para el Bienestar, ubicadas al sur de la Ciudad de México. Los manifestantes reclaman que el cambio de un sistema a otro no fueron ni liquidados ni recontratados, por eso dijeron que van a mantenerse en plantón permanente hasta que los reciba Juan Antonio Ferrer, director del Insabi. Y ahí siguen, no es así mi querido Efraín Arguelles, ¿cómo están las cosas por ahí? Buenos días. Querido Paco, buenos días, sin importar las condiciones de clima, han pasado la noche, la madrugada y parte de esta mañana sobre la banqueta o sobre el arroyo vehicular, dejaron Oaxaca para trasladarse a la zona sur de la Ciudad de México. Son 200, sí, ya son 200 extrabajadores del hoy instinto seguro popular que no fueron recontratados pero tampoco fueron liquidados y hoy y están pasando la noche y madrugada aquí prácticamente en la vía pública. Vamos a platicar con el licenciado Luis Ángel que nos va a hablar sobre la problemática. Vienen de Oaxaca, ¿qué es lo que están solicitando? Buenos días, en primera estamos solicitando una mesa de trabajo con las autoridades competentes, las que no sean resolutivas a nuestros planteamientos, a nuestros cuestionamientos. El primero de ellos sería la continuidad laboral de los trabajadores, trabajadores del extinto REPS, no somos extrabajadores, seguimos siendo trabajadores pero lo que es extinto es el REPS. Otra cosa, que las autoridades federales hagan llegar el financiamiento que corresponde al seguro popular, porque se autorizó para el seguro popular, que se haga llegar al insabi de las entidades federativas, en este caso de Oaxaca, para que con ese financiamiento ya se pueda hacer la recontratación de los compañeros. Dice que no son extrabajadores, que son trabajadores, pero ya no existe el seguro popular, no los incluyeron, no les comentaron, se pueden incluir a la nueva plantilla de trabajadores, ¿qué pasó? ¿por qué no los liquidaron tampoco? De acuerdo a la circular que mandó el maestro Juan Ferrer, dice que los trabajadores van a ser absorbidos por el insabi, todos los recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos van a ser absorbidos. ¿Ustedes fueron incluidos o no? Nos dicen que sí, pero no nos dicen ni cuándo, ni cómo, ni quién va a pagarnos, ni nada. En Oaxaca el insabi no tiene estructura, no tiene ni pie en la cabeza, no existe, no hay oficina, no sabemos quién es el delegado y por eso es la situación que venimos a que nos den esas respuestas que nosotros tomamos. Ya colocaron este campamento, aquí pasaron la noche, madrugada y parte de lo que va este día. ¿Ya fueron atendidos? ¿Les han comentado algo? Sí, ya llevamos ahorita 25 horas, llegamos ayer a las 6 de la mañana, pernoctamos aquí con frío, con hambre, con todo lo que implica quedarse fuera de su hogar, pero aquí estamos en pie de lucha, no hemos tenido un acercamiento así como tal, nos han venido a preguntar qué es lo que queremos, se supone que de la CEGUEGO también vinieron a preguntarnos, pero no hay ninguna cita en concreto, no tenemos nada, aquí estamos en espera. Algo importante, son 200 personas, ¿esto no afecta el sistema de salud allá en Oaxaca, en la región en la que ustedes estaban asignados? ¿No afecta de forma directa a la población? ¿O qué pasó con esas plazas? Sí, somos 200, es una representación de 200, en Oaxaca son 566 trabajadores del Seguro Popular, obviamente que sí afecta a la población, ¿por qué? Porque los gestores médicos eran los que hacían la conexión entre paciente y las unidades de salud para que el Seguro Popular les pagara las atenciones que recibían los pacientes, y ahorita con la desaparición del REPS, obviamente los compañeros no pueden seguir trabajando porque el REPS bajó sus cortinas y se deslindó de todo. Los compañeros ahorita no tienen dónde, los módulos desaparecieron, no tienen dónde dar su información, sí afecta a la población, pero no es por culpa de los trabajadores, es por el mal planteamiento del nuevo Insabi. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? Hasta que obtengamos las respuestas que venimos a buscar. Le agradezco mucho. Por nada, muchas gracias, buen día. Lo tienes, Paco, son 200, ya llegaron 150, ahora son 200, gran parte de ellos pasaron la noche, así como lo podemos ver, en estas casas para acampar improvisadas, sobre el arroyo vehicular y sobre las banquetas, hasta el momento no han sido atendidos, y se van a quedar en este lugar, porque simplemente no fueron incluidos en el Insabi, Paco, y ahora con la desaparición del Seguro Popular, realmente se han quedado sin trabajo. Paco. Pues bueno, una de las cosas que tú le planteabas a este representante de estos trabajadores es precisamente qué va a pasar con la atención, porque son personal que estaba destinado a la atención a los pacientes, y ahorita con quién están sustituyendo estas personas, si no fueron ni liquidados, ni tampoco fueron recontratados, ¿qué es lo que está pasando con la atención en Oaxaca? Así es, Paco. Pues estaremos pendientes, mi querido Efraín, como siempre, muchas gracias. Fuerte abrazo y seguimos trabajando, buenos días.